El becerro oliviano se llevó a vender hasta 63 pesos. De alguna manera hay algún efecto que cause que este precio en esta subasta se eleve. Sin embargo tuvimos compradores nuevos y yo creo que eso hace referencia al precio del becerro. Pues mira, el mercado de las vacas siempre ha sido complicado, al menos en esta zona que yo conozco siempre ha sido complicado. Afortunadamente la subasta ha venido a subsanar un poquito el precio que pagaban los acopiadores por fuera. Y hoy la vaca delgada se vendió sobre 24.50, 25 pesos. La vaca que nosotros le llamamos chilera, carnuda, se vendió sobre 28 pesos. Y las vacas gordas se vendieron hasta 33, 33.50. El becerro de 200, arriba de 200 para consumo nacional, pues se vendió hasta 55 pesos. Eso representa que son buenos precios para los productores. Finalmente, ¿cuál es el volumen que se desplazó hoy? Hoy se vendieron cerca de 800 cabezas. En promedio estamos vendiendo más o menos alrededor de mil cabezas por subasta. Afortunadamente esta subasta en algunos ranchos de la zona sur del estado, sobre todo Sotolamarina, y en el centro del estado que estuvo lloviendo bien, no pudieron sacar su ganado. Sin embargo, 800 cabezas es un buen número para esta subasta. ¡Gracias!